La ONU se vio obligada a interrumpir sus operaciones humanitarias en la Franja de Gaza debido a una nueva orden de evacuación israelí dirigida contra Deir al-Balá, esto en el centro del territorio palestino, extendiéndose hacia cada uno de sus puntos cardinales, según anunció un alto funcionario de la organización. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, en octubre pasado, la ONU ha tenido que retrasar o pausar en ocasiones sus operaciones, pero nunca hasta el punto de decir concretamente que ya no pueden hacer nada, como ocurre en este momento. No obstante, la organización espera reanudar lo antes posible sus actividades en la Franja de Gaza. El comunicado llega después de una jornada especial en conjunto con la agencia UNICEF, donde se realizó la entrega de 1,2 millones de dosis de vacunas contra la polio, las cuales fueron entregadas en todo el territorio del bloque occidental.